de la ciudad de México. El cantante Mario Bautista está preparando su regreso a los escenarios. Se va a presentar el próximo 14 de noviembre. ¿Saben en dónde? En la arena ciudad de México, el lugar más grande del centro del país. Hoy ofrezco una conferencia en la que salió a la conversación las acusaciones en su contra. Por supuesto, abuso sexual a menores de edad. Creo que la historia fue muy distinta. Esa situación, yo creo, todo se dio por algo, todo pasa por algo. Esa situación ya se cerró, se acabó el chisme, obviamente. Se concluyó legalmente como tenía que haber sido siempre. Yo no, o sea, ¿sabes? Como que no me gusta esto de salir a aclarar cosas que ni siquiera son verdad. Porque si hubiera sido verdad, yo hubiera salido y hubiera dado mi cara y hubiera dicho, la ca... ¿sabes? Porque así es. Así tienes que afrontar las cosas. Pero cuando no es verdad, por eso no me quise ni involucrar en el más mínimo sentido. O sea, no me valió que eso, porque realmente yo veía en la tele a estas niñas y yo decía, no puedo creer que haya gente así, de verdad. O sea, que las niñas estuvieran unas llorando y otras ya no sabían qué hacer. Y yo decía, guau, ¿de verdad? ¿Por qué hacen esto para dañar algo? O sea, ¿por qué ser así, ¿sabes? Y entonces no le quise dedicar nada de energía a eso y preferí dejarlo 100% a un lado. Se arregló legalmente como tenía que ser. Se cerró y estoy feliz de la vida y agradecido. Todo pasa por algo. Ellas tuvieron su lección. Todos podemos sacar lecciones de esa situación y yo estoy agradecido, es más, al contrario. La verdad que yo creo que eso es más... El tema se cerró. Obviamente no hubo ni carpeta de investigación ni nada porque no existió nunca el caso. Entonces, el tema se cerró al 100% y legalmente. Y pues ya, realmente es algo en el que no quiero como tener una conversación acerca de esto porque es como que una energía ahí fea, chismorrona, que no me late. A ver, a ver. Sí se resolvió. Creo que fue como una trampa para este muchacho. Creo que las cosas no fueron como estas chicas pretendieron que iban a hacer y tampoco se vale. Creo que tampoco se vale. Mañana tenemos más detalles. Oigan, a ver, tú eres un especialista en redes sociales y demás. Perdón, bien chafita eso que hiciste. El back, el fondo, espantoso. O sea, se ve como muy mal. A lo mejor fue... Sí, es que ni siquiera con Zoom tiene tan mala calidad, ¿no? No, no, pero muy chafita. Sí, no estaba padre. Pero es bueno la explicación que nos da y mañana tenemos, por supuesto, más información.